...que lo dijo Iguazel y no lo dijo Macri, por esto que vos decís... No, tenemos a Macri... ...que tal vez el viernes retroceda... ...estendiéndolo... Ah, ok, no dijo... Dale, míralo, a pedido de Andréa Cáceres. ...energía, se liga el precio internacional del petróleo, todo es una cadena. Ahora, gracias a que empezamos a pagar lo que vale, hoy tenemos vaca muerta que empezamos a producir nuestra propia energía. Y cuando tengamos cada vez más energía, vamos a poder bajar el precio internacional. Eso, eso, pero es un proceso que ya arrancó, que va muy bien. La bronca es que, como alguien puede pensar que a uno le gusta aumentar el valor de la energía, que uno se encapriche y por eso lo aumenta. ¿Lo aumento? ¿Por qué es lo que vale? Bueno, acá está un poco explicado. Es verdad. Un poco explicado acá. Que lo pagué. Yo no lo puedo pagar. Lo llamo y le digo, ¿me lo pagás vos, Macri? Porque les paguen lo que puedan pagar, que es lo que decíamos, si vos lo utilizás para... Habla desde un lugar de poder, de tener dinero, de pagar, de que la gente no puede pagar, ¿qué hace? Es omnipotente, omnipotente. Esa fue una respuesta omnipotente. Obvio. No me pareció, miren que yo lo critico al presidente. Bueno, nada. Me lo pasan diciendo, Fabián, que la economía en realidad es un brazo de la sociología. Los economistas dicen eso, la sociología es la gente. Entonces, explícame la gente en dónde queda acá. Porque la gente...